Llegan los cheques de estímulo para los propietarios de vivienda. Bienvenidos. Antes de iniciar con estas importantes noticias, quiero comentarle que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso completo para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder. Participe. Suscríbase al canal. Mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. Aquí empezamos. Un cuarto cheque de estímulo aún sigue tambaleando en la cuarta vlog. Pero mientras tanto, una nueva ayuda está llegando. Como parte del proyecto de ley de alivio de estímulo del plan de rescate estadounidense, se incluyeron 10 mil millones de dólares en el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda, HAF, que proporciona dinero a los propietarios en asistencia con los pagos de la hipoteca para evitar caer en la morosidad, ejecuciones hipotecarias y pagos atrasados de servicios públicos, entre otras cosas. Sin embargo, esta ley da prioridad a los fondos para los propietarios de vivienda que han sido afectados por la crisis del COVID-19. Básicamente, este fondo, HAF, proporciona un mínimo de 50 millones para cada estado. Entonces, los propietarios de vivienda son elegibles para recibir dinero HAF si han experimentado dificultades financieras después del 21 de enero de 2020 o si han tenido ingresos iguales o inferiores al 150% del ingreso medio del área. Esto significa tres veces el límite de ingresos para familias de muy bajos recursos para el tamaño del hogar relevante según los datos del Departamento del Tesoro. Si usted desea pedir esta ayuda, debe probar la naturaleza de la dificultad financiera, ya que muchas personas que no necesitan podrían aprovecharse de esto y dejarle a usted sin lo que le toca. Por este motivo, se tiene que comprobar la pérdida del trabajo o la reducción de ingresos, costos de atención médica, etc. Así también, para calificar, los propietarios deben tener un saldo hipotecario de menos de $548,250 a partir de 2021. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro afirma que utiliza indicadores de ingresos locales y nacionales para maximizar el impacto de donde se distribuye el dinero. Y es así como el dinero de los fondos de HAF podría ayudar a la población, pero a diferencia de los pagos de estímulo, estos no son automáticos. Así que mucha atención con este dato. Pasando a otra noticia, el fabricante de vacunas Novavax anunció que su inyección de COVID-19 era altamente efectiva contra la enfermedad y también recalcó que protegía contra variantes en gran estudio en los Estados Unidos. La vacuna de dos inyecciones tuvo una efectividad de aproximadamente un 90% en general y los datos preliminares mostraron que era segura, dijo la compañía estadounidense de biotecnología. Eso pondría a esta vacuna a la par con la de Pfizer y Moderna. El estudio de Novavax involucró a casi 30,000 personas mayores de 18 años. Dos tercios recibieron dos dosis de la vacuna con tres semanas de diferencia y el resto recibió inyecciones simuladas. Otra buena noticia es que esta vacuna fue igualmente efectiva contra varias variantes, incluida la que se detectó por primera vez en Gran Bretaña, que es dominante en los Estados Unidos, y en poblaciones de alto riesgo, incluidos los ancianos y las personas con problemas de salud. En cuanto a los efectos secundarios, fueron en su mayoría leves, como sensibilidad a dolor en el lugar de la inyección. Sin embargo, no hubo informes de coágulos sanguíneos o problemas cardíacos inusuales. Ahora, con estos datos, Novavax planea publicarlos en la revista médica, donde serán examinados por expertos independientes. Entonces, esta vacuna trabaja de la siguiente manera. Cuando son administradas, entrenan al cuerpo para reconocer el coronavirus, especialmente la proteína de pico que lo cubre y las prepara para combatir el virus. Esta vacuna, Novavax, está hecha con copias de esa proteína cultivadas en el laboratorio. Eso quiere decir que es diferente a las otras vacunas que ahora se usan ampliamente, que incluyen instrucciones genéticas para que el cuerpo produzca su propia proteína de pico. Por otro lado, la vacuna Novavax se puede almacenar en refrigeradores estándar, lo que facilitará su distribución. Definitivamente una excelente noticia. Pasando a otro tema. Estados Unidos dice que será un socio líder en el nuevo programa global de infraestructura amigable con el clima por sus socios del Grupo de los Siete. Esto como parte de los esfuerzos más grandes del presidente Joe Biden en la cumbre del G7 para posicionar mejor a Estados Unidos y sus aliados para competir con China después de la pandemia del coronavirus. De esta manera, un alto funcionario de la administración descubrió el plan llamado la iniciativa Reconstruir un mundo mejor con una nueva iniciativa de infraestructura global audaz con los G7 que estará impulsada por valores ya que será transparente y sostenible. Asimismo, competirá con la franja de la ruta de China. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos totalmente gratis valorado en $2,500 dólares. No se pierda. Le esperamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!